Soy Brian Espalieta, si te gusta el contenido del canal, suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino. Se cumplen 120 años de historia del club atlético River Play. El club se fundó el 25 de mayo de 1901 en el barrio de La Boca. Nació de la fusión de los clubes Santa Rosa y Los Razales, antiguos rivales, ambos oriundos también del barrio de La Boca. Su nombre surgió de la denominación en inglés Británico al Río de la Plata y tuvo como primer presidente y capitán del equipo a Leopoldo Bard. Su primer estadio estaba ubicado en la localidad buenarense de Sarandí. Su permanencia en ese primer recinto fue muy corta, ya que tuvo que regresar al barrio donde fue fundado. Tiempo después se mudó a Recoleta, donde tenía su propio estadio. Su popularidad se fue incrementando con los años, por lo que fue necesaria la edificación de un recinto deportivo de mayor tamaño. Fue en el año 1936 que el dirigente deportivo italiano Antonio Vespucio Liberti decidió la construcción del estadio que hoy lleva su nombre, conocido popularmente como El Monumental. Está ubicado en el barrio de Núñez y su construcción demoró cerca de dos años, debido a las técnicas primitivas que se utilizaron para ejecutar la obra. Finalmente, el 25 de mayo de 1938 fue inaugurado oficialmente el estadio. El primer partido en el Monumental fue un amistoso contra Penerol de Uruguay, el cual culminó con la victoria de River por 3 a 1. Los autores de los goles fueron para el equipo local Carlos Paucele, Bernabé Ferreira y José Manuel Moreno. El gol de visitante lo marcó Juan Pablo John. El club atlético River Plate es también conocido simplemente por River, Millonarios y Gallinas, que son otras dos denominaciones que le atribuyen al equipo. Millonarios es el pseudónimo más popular del club, el cual tuvo su origen en la década del 30. El River se hizo merecedor de ese apodo por las contracciones de jugadores que incorporó a su plantel. El club trabó cifras considerables para la adquisición de Carlos Paucele en 1931 y el año siguiente hizo la compra de Bernabé Ferreira. Por el pase de Carlos Paucele pagó la cantidad de 10 millones de pesos, equivalente a la suma de 3.000 dólares, de acuerdo al sistema de cambio de la época. Por Bernabé Ferreira, la suma fue aún más exorbitante, 35.000 pesos. Más adelante River fue adquiriendo cada vez más jugadores para disputar los campeonatos importantes, invirtiendo en cada uno de ellos cantidades cada vez más grandes, que demandaron cifras de más de 100 millones de pesos. Esto lo hizo merecedor del apodo millonario. Otro de los apodos del club es Gallina, el cual es menos utilizado por tener una característica despectiva en su origen. En los años 60, River se hizo acreedor de esta denominación luego de perder un encuentro contra Peñarol en la final de la Copa Libertadores. El 20 de mayo de 1966, River disputaba el final de la Copa con un equipo uruguayo-Peñarol. Eran 18 años sin ser campeón, pero en 1966 se clasificó a la final de la Copa Libertadores. La ventaja de 2 a 0 estaba a su favor. Luego, Peñarol igualó el partido. En el complemento del duelo, convirtió dos goles adicionales saliendo Víctor Ocio por 2 a 4. La derrota del millonario trajo consigo burlas al equipo. En el campeonato siguiente, el club se enfrentaría a Banfield. En la previa del partido, los hinchas rivales soltaron una gallina en alusión a la derrota que sufrió River Plate ante el equipo uruguayo en la final de la Copa Libertadores. A pesar de que el apodo se le impuso al club de manera denigrante y ofensiva, los hinchas lo adoptaron con orgullo, sin importar la connotación que tuvo en sus orígenes. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video. ¡Suscríbete al canal!